¡No pierdas ahí, hombre! ¡No pierdas ahí! ¡No! 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 ¡No ha pitado! ¡Penalti! 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 ¿Lo ha pitado? Si lo revisa al VAR... A ver, a ver, a ver... A ver... Quiero verlo... ¡Penalti! La pérdida de Gaia... ¡No! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Penalti! 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 Lo tiene... Lo tiene que anular. No es penalti. Nada, nada. Imagino que vendrá el VAR. Imagino que vendrá el VAR. ¡Penalti de Alderete, Casemiro! ¡Para mí es penalti! Si interpreta que hay contacto... Pero si es que... Pero si deja el pie Casemiro. Si le golpea Casemiro al dorete. Si el VAR le pregunta qué ha visto. Penalti de Alderete a Casemiro que ha señalado Hernández Hernández. Minuto cuarenta y uno y medio. De la primera parte del Bernabéu. ¡Penalti de Alderete a Casemiro! Alderete, Alderete mete la pierna. Para mí es penalti. No, Alderete no mete la pierna. Alderete no mete la pierna en ningún momento. Alderete va pasado. Alderete va pasado. Y cuando apoya la pierna, Casemiro en la pierna que Alderete apoya, golpea y cae. Es increíble que se haya pitado eso. Y viene Juanf diciendo que no se pitan penaltitos a partir de ahora con el nuevo jefe. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Ahora el nuevo jefe de los árbitros que no se iban a pitar penaltitos. ¡Carim para el gol 300, Ale! ¡Va, Carim, Carim, Carim! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Es increíble, lo de siempre. Lo de siempre. Golazo. ¡Carim Benzema! ¡Ivan 300! Está bien pegado. ¡Ivan 300 con la camiseta del Real Madrid! ¡Gol número 300 de quién! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡De Carim! ¡De Carim! ¡De Carim Benzema! ¡Mira el penalti, hombre! Es que, es que, mira. Me río para no llorar, de verdad. ¡La transformación de Carim Benzema! ¡Y es el gol 300! ¡El número 300 con la camiseta del Real Madrid! ¡Marca de penalti! ¡Qué golazo! ¡Pero marca Carim Benzema! ¡Increíble! ¡De Carim al cielo! ¡El cielo de Madrid! ¡El cielo de Carim Benzema! ¡Son 300, Carim! ¡Son 300, Carim! ¡Son 300, Carim! Real Madrid 1. ¡Volencia 0! ¡Todo bien! ¡Todo bien!